¿Se sorprendieron que Ibarra lo limpiara a Izquierdos? ¿Es futbolístico o es por el desperdicio que ahora nos enteramos que es antes del partido? Imagino que es por la cuestión de los premios, que sabemos de una tensa reunión que hubo en la previa de la noche del lunes, ya concentrado, imagino Boca. Obvio. Sí, lunes por la noche concentrados y la tensión que según tengo entendido yo, no hubo acuerdo porque Boca le quería pagar premios si pasaban y los futbolistas querían cobrar premios por competir. Yo no sé por qué los clubes históricamente tienen esta pésima costumbre de un día antes de competencias importantes sentarse a hablar de plata. Le pasó a todos, a todos, todos, porque como están reunidos, porque como el partido importante es al otro día, porque como van los dirigentes a cenar con el equipo, creen que es el momento indicado para hablar de plata. Gravísimo error, gravísimo error, como si eso los motivase, vos fijate lo que fue la arenga de Benedetto. Tengo que sospechar que Benedetto estaba tan desenfocado en el partido que tengo que inferir que pudo haber tenido que ver con esto. Claro, Benedetto, ganá, qué importa, la plata, la plata hablábamos pasado mañana, hoy ganá el partido, ganá la serie. El tema es que la charla esa terminó muy mal. Y bueno. Porque podés intentarte plantear el tema, pero bueno, intenten que termine de la mejor manera teniendo en cuenta lo que se viene, ¿no? Y a ustedes, ¿ustedes creen que la noche previa a este partido tan importante, la reunión, la convoca el Consejo de Fútbol o la piden los jugadores? No, no, para, 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 porque acá lo que yo escucharé ahora al mediodía, que también se hablaba de una deuda, que le deben plata. Lo que fuere, la noche anterior no se habla de plata, me parece. No, pero no, no, el problema es, el problema es, no debíamos el eje, si Izquierdo sale porque discutió de plata con Riquelme. ¿La noche previa? No importa, no, totalmente desenfocado Izquierdo, totalmente desenfocado, porque ahora Izquierdo, Izquierdo, Benedetto y toda esa banda, se comen la de los hinchas. O sea, ganen un partido, ¿qué piden plata? A Benedetto, ganen un partido. A Benedetto se le suma el horroroso partido, donde se le va a ser responsable de esta eliminación, se le puede hasta sumar el pedido de cambio en la final de Madrid, ahora le viene el combo bajo, Benedetto. Y la arenga, yo le pongo la arenga, yo, la vigilanteada almendra, yo si soy malo, mezclo la arenga de Benedetto, vamos que nos dicen que son perdedores, vamos a demostrar los penales a las nubes. Bueno, perdón, para mí, para mí, si Riquelme le dijo que eran perdedores, la noche anterior, no es un aliento del vicepresidente, perdónenme que me pongo del lado de frente. Pero está perfecto, es una reunión, no, no, no debió existir MP. Arevalo, buenas tardes, éramos poco y apareció Arevalo, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Marcia? Un beso para vos, para los chicos. Bueno, primero contamos algo que no se sabía. Yo le anticipé el lunes, le tenía una información, guardé cuatro días algo para ver si podía hilar la historia completa, porque algo me faltaba. Y cuando hoy, me entero a la mañana en Casa Amarilla, el Carlos Izquierdoz dejaba al equipo titular, pregunté, ¿está lesionado? No. ¿Tuvo algún problema familiar? No. ¿Qué pasó? Lo limpiaron por la reunión. A partir de ahí empecé a averiguar más detalles, que lo repasamos brevemente, el lunes, Bucan no se iba a concentrar, el plantel se lo hizo a Batalla por una deuda y por promesas incumplidas, a las cinco de la tarde Izquierdoz le dice a sus compañeros que se levanta la medida, porque la gente del consejo se va a acercar al hotel, a cumplir y a hablar. La reunión de los cuatro capitanes con el consejo fue una reunión fuerte, le sacaron chispazos. El que más pidió por sus compañeros, y se puede decir que uno pidió más, o el que más se negó el tono, si quieren, fue Carlos Izquierdoz, discutió con Riquelme, Boca juega con Corinthians, le da esa famosa arenga, que en el subtitulado, el Benedetto decía, allá nos trataron de perdedores, y ese allá no era allá, sino que era ayer, y él ayer era la reunión. Claro, ¿quién iba a asociar, si todavía no había saltado, quién iba a asociar que no era contra allá, por el partido de visitantes, y que era ayer, que hoy, cuando se escucha bien, cuando uno pone ahí la orejita, era un audio que se había tomado, no sé de qué cámara es, no sé si es una cámara de televisión, porque no es una cámara nítida. Es una cámara con mi bola. Marce, con eso, hoy, para terminar la historia, tuve que hilar varias fuentes, y pedí el audio de una cámara, porque en el subtitulado, dice la palabra allá, y yo quería saber si ese allá era allá, o era ayer, y por supuesto me doy cuenta claramente que es ayer, y ese ayer tiene específicamente que ver con la reunión. Una reunión fuerte, que si hubiera quedado en una reunión fuerte, como tantas otras se dan, yo creo que pasaba de largo, pero cuando hoy, alguien le sugiere a Ibarra, que hay que sacarlo del equipo izquierdos, porque está claro que esto no es una decisión futbolística, porque el capitán pateó el penal, jugó un buen partido, y está en un buen nivel, y es representativo para su compañero, es representativo para la gente, digo, acá hay algo más. Detalle más, detalle menos, lo hablaremos a lo largo del programa. Lo que le digo es que el hincha de Boca, si alguno cree que está contento porque Izquierdos no juega, le digo, no los conocen al hincha de Boca. Si hay un tipo que defiende la camiseta, podés ganar o perder en el fútbol, porque el fútbol es como la vida, Marcelo, el deporte, podés ganar o podés perder, pero lo que nunca podés hacer es salir sin la camiseta transpirada. Izquierdos es ejemplo para sus compañeros, es el tipo que más los defiende, y yo creo que esto, sumado a lo que ha pasado por las formas con Bataglia, hace que hoy estemos hablando de una situación, cuanto menos, cuanto menos muy funera en la previa de otro partido. Importante como es jugar contra San Lorenzo. ¿Qué se sabe Izquierdos, cómo lo tomó? A ver... Porque es capitán, ¿no? Perdón, aparte, capitán irradia muchos liderazgos de sus compañeros, ¿no? No, pero además, es muy respetado por sus compañeros. Yo recuerdo algún incidente que hubo en Boca, hace un tiempo, donde, con un jugador que estuvo en falta y que comió una indisciplina, y en el vestuario, ante otro interlocutor, dijo al único que respeto es usted, capitán. Es cierto, ¿eh? Es cierto esto que cuenta Hugo, ese personaje en cuestión, fue Edwin Cardona, después del primero de diciembre, cuando, ¿se acuerdan?, se dio el episodio del hotel, con Zambrano acusado, con Cardona acusado, y Cardona levantó la mano y le dijo, al único que respeto es a usted, en ese momento no estaba Benedetto. Hay cuatro capitanes en Boca, Marcelo. Izquierdos, por naturaleza. Rojo, Benedetto y Fabra. Cuando no está uno, la cinta la usa otro. Así fue la reunión, y así se miraban las caras con la gente del Consejo de Fútbol, fue la noche anterior al partido con Corinthians. ¿Qué ha reclamado del plantel? Sí. ¿Qué? Promesas incumplidas, una deuda, que lleva un tiempo, y también una manera de encarar la negociación por los premios de la Copa Libertadores. Esto hoy lo contó Gentili. Sí. Pero creo que tenía que ver, además, con otras cuestiones que con los días nos vamos a ir enterando. Lo que te puedo decir, Marcelo, es que Batalia estaba al tanto de todo, y que Boca el lunes, al mediodía, no se concentraba. Bueno, lo que quedan claros, perdón, muchachos, a mí me parece pésimo esta manera de conducir, pero la verdad que el que acepta renovar contrato, estando adentro, estando adentro, y sabe con qué huelles hará, la verdad, sepa, compañero, que si usted le dice que no a Riquelme o al Consejo de Fútbol, es echado. Porque esto le pasó a Batalia, porque esto le pasó a los que quisieron renovar contrato de una manera que el Consejo de Fútbol no quiere o Riquelme no quiere, y automáticamente te echan. Entonces, también uno tiene que saber con qué huelles estar adentro. Entonces, después, si te seguís quedando, es una decisión tuya. Porque alguna vez le pasó a un jugador, otra vez le pasó a un técnico, otra vez a un colaborador. Bueno, un día fueron por izquierdos también. Sí, quiero contarte esto, que por ahí sirve. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, porque a veces, nosotros desde afuera, terminamos contando más cosas que las que después admiten todos los protagonistas. ¿Por qué? Porque no quieren hacer un problema, porque no quieren generar discordia. Izquierdos no es un tipo que mañana vaya a agarrar un micrófono y vaya a decir lo que pasó. Porque ni siquiera salió de él. Insisto, cuento algo. Izquierdos, hace algunas horas, varias, le jantearon la cuenta, le jantearon el teléfono, está sin teléfono. O sea, está incomunicado Izquierdos. O sea, ¿cómo lo tomó Izquierdos, Marcelo? Seguramente que no está contento, porque él sabe que esto no es futbolístico y que así como en un momento a Paul Fernández lo sentaron en una tribuna, hoy le toca que lo sienten a él en el banco. He hecho, hoy Ibarra ya le dijo que iba a ser suplente. No es que fue el táctico y por ahí mañana aparece en el equipo. Porque también podía ser. Lo que pasa es que estaba claro que no era futbolístico. Te cuento esto. Hace unos días, Izquierdos tenía la potestad de manera unilateral de rescindir el contrato con Goca, porque así lo habían establecido, y de irse a alguno de los lugares que tiene para ir a jugar al exterior. El Consejo de Fútbol se reunió con el representante Izquierdos, con Izquierdos, y arreglaron una mejora salarial hasta fin de año para que el capitán no se vaya y se quede sin renovar contrato, es decir, con el mismo contrato. Entonces, perdón, pero hasta ese momento lo querían. O sea, evidentemente fue muy caliente esa reunión, esa discusión, como para... A ver, muchachos, hay alguno que cree que Ibarra le parece que juega mal Izquierdos y que hace un cambio porque le gustan los centrales rubios en vez de los centrales... ¿Y vos crees que hay retorno de esto? No. ¿De sentar el capitán del banco? Por eso... No, no hay retorno. No, no. Por eso quiero terminar esta historia, Majo, y lo dejo a ustedes y después si quieren me preguntan. Marcelo, esto que yo cuento tuvo como corolario una foto de Chicho Serna, que es un tipo que consensúa más, que tiene más diálogo, que Cassini, que Bermudre, y apareció en una foto con Izquierdos en esta mejora de contrato. Izquierdos la aceptó, dijo, me quedo hasta fin de año. Yo creo que a partir de ahora, Marcelo, y escuchá bien lo que te voy a decir. No sé si Izquierdos se queda hasta diciembre y yo creo que cuando le aparezca una buena oferta en cualquier momento, Izquierdos tiene chance de irse. ¿Por qué? Porque Izquierdos es el mismo futbolista que lleva la camiseta 24 y la cinta del capitán que hizo una recuperación récord para poner la cara por sus compañeros. En un mes estuvo arriba de una fractura en un dedo y es el mismo jugador que el año pasado, en junio, después de que se fue TV para no dejar solos a sus compañeros, a los 32 años le dijo que no a la selección argentina por jugar en Boca y hoy siente que hubo algo que se rompió porque hoy le faltaron el respeto a alguien que pone la cara por los demás. Perdón, perdón, ¿y sus compañeros? La pregunta, digo rojo, porque yo no, ¿qué quiere que le pida? Varela. Pero sus compañeros que él, no sé si se carajó, no sé si se dijeron cosas fuertes. No se contempla ninguna posibilidad que a este nuevo técnico que hoy es Ibarra le guste más Zambrano que Izquierdos. No. ¿No? No. Y puede pasar, ¿eh? No. No, no, no. Si ustedes dos tienen esta opinión que para que... No, no, pero puede pasar. Aparte, aparte jugó bien. Yo no creo que sea suplente a algunos partidos de Zambrano. A ver, este rendimiento de Izquierdos para mí no admite dudas. El Izquierdos de hace un año, puede ser, ellos en la opinión querían reemplazarlo, preferían a Zambrano, le gustaba más. Y si a este técnico no le gusta Izquierdos, no, pero no es eso. Es muy raro la opinión. ¿Cómo no va a preferir? La reunión del otro día. Todo lo que pasó es que el capitán es el referente. Es uno de los jugadores más queridos del plantel de Boca. Es muy raro. Ya que, según el equipo, ustedes me argumentan que llega otro técnico y le gusta más batalla que Torrico y estamos de acuerdo todo lo que puede ser. Son gustos. Ustedes... Pero acá no contemplan que a este técnico conocen algún caso, ¿Conocen algún punto? Yo creo que esto, ¿no? Contemplas la posibilidad. A ver, no está poniendo a un tipo que no dé garantía de jerarquía, ¿eh? A un pibe, no está poniendo un pibe. Zambrano es subestimado. Lo que pasa es que acá nosotros opinamos y creemos que nosotros somos los que tenemos la verdad. No, 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 no opinamos, informamos. Lo que doy... Acá estamos opinando, Martín. Por eso vos opinás... Yo creo que entre Izquierdos y Zambrano no hay diferencias, en mi opinión. Claro. Uno no puede jugar en la primera boca a Zambrano y otros capitán. Puede jugar en primera vez. Ah, puede, por eso queda libre en diciembre. Pero pará, está bien. Pero son de clase los dos, Marcelo, son muy parejitos. Boca tiene ahí dos centrales del mismo nivel. Para mí no, para mí es una amplísima amplísima... Si fueran del mismo nivel, Hugo, si fueran del mismo nivel, Zambrano ya lleva casi tres años en Boca. Hubiera jugado como titulado en un partido. ¿En algún momento en la línea de tres jugaba? Poquito. Poquito. Y yo creo, Martín, no por elevar a uno vas a matar a otro. Para mí son los dos muy buenos jugadores. Muchachos, durante muchos años ustedes opinaron que Licha López era un mariscal. Y para mí, yo todavía me pregunto cómo jugó en Boca Licha López. Bueno, por ahí vos, la gente, sabés cómo lo valora Licha López. ¿Qué opinan de nosotros? No se acuerda nadie que jugó en Boca. salimos a hacer una encuesta. Nadie recuerda a Licha López en su paso por Boca. Nadie. Nadie. No, le fue mal. Nadie pasó de largo. ¿Cómo? Martín, no está emparentado a ningún logro importante. No fue titular nunca indiscutible. Digo, ¿ustedes creen, de vuelta, si no digan que piensan como Riquelme, que lo único que sirve es ser campeón de la Libertadores? No, nosotros pensamos como nosotros y estamos opinando sobre Busto. te lo estoy diciendo. Yo te digo, si Licha López no tuvo ningún logro importante. Estás enojado, estás saltado y estamos casi pensando lo mismo. No, 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 no estamos pensando lo mismo. Daniel dice, literalmente, que Licha López no tuvo ningún logro importante. Los mismos logros, si quieren, por ejemplo, Eixiardos. Sí, pero otra categoría de jugador. Te vas a lo anecdótico. Ahí yo voy y te digo, Eixiardos es más jugador que Licha López. A mí me parece que ustedes me hacen una bandera de Licha López que nadie se va a acordar en la historia de Boca que hubo ese jugador. Sacamos de Licha López que es un punto en el espacio y no hace a la cuestión. Acá la cuestión es que se da una reunión tensa inadecuada, inapropiada, indebida, tensada por ambas partes en la previa de un partido crucial. Exactamente. No entendieron qué jugaba Boca. Para mí no entendieron la dimensión participó del conflicto. No entendieron lo que representó este partido para Boca. Le pifiaron al día, háblalo hoy, háblalo al otro día del partido. Ya te dije, todos los clubes tienen esa costumbre, esa costumbre de reunirse en la previa de partidos claves, trascendentes, importantes, hablar de Guita, totalmente errado, de no enfocado. No necesitan terminar mal la reunión, de lo que sea, no pueden terminar así, los partidos. Pero vos no podés estar a 20 horas de un partido hablando de plata. Enfocate en el partido, de plata hablamos mañana. Pero Daniel, pero eso es correr el eje, la discusión es que quiere decir que si vos le decís que no, Riquelme te echa. Sí, ¿cuántos jugadores fueron a la reunión? Los capitanes. ¿Quiénes son? ¿Me lo recordás? Izquierdo, Benedetto, Rojo y Fabra. ¿Y por qué sale solo Izquierdo? ¿Por qué no le gusta el técnico? No, porque te estoy contando, Daniel, que el que levantó la voz por sus compañeros y el que se peleó y discutió más feo fue Izquierdo. Y si hubieran sacado un jugador que no tenía nivel o que hubiera cometido muchos errores, yo te digo, es normal. Ahora, un día sale Torrico en San Lorenzo y vos haces un escándalo. Ahora sale Izquierdo y vos decís que es decisión de un técnico que no tiene espalda ni siquiera para dirigir la reserva de Boca. Torrico salió porque estaba atajando mal y yo no sé si hasta estuvo bien sacarlo. Como ahora también me sorprende que vuelva a jugar. Yo lo digo, para vos no puede salir como Izquierdo, a mí lo que me extraña Martín, a mí lo que me extraña de vos, Fabita, que vos, que a la madre Teresa de Calcuta le encontraste un monotributo impago, que le buscas eso, ahora creas que Izquierdo sale porque no le gusta a Hugo, el formoseño, Benjamín, el mejor parro de la historia de Boca y Barra. Si fuese por la reunión y el arreglador profesional Benedetto debería ser el segundo que sale. A mí me asombra que juegue Benedetto después del cántaro. Si fuese por la reunión y por Picante y por Bocón y por desafiante, el provocador Benedetto debería ser el primero que sale. en las secuelas del conflicto no sale porque tiene tres años con el rato. En las secuelas del conflicto una vez conocido, yo creo que Benedetto tiene que hacer tres goles mañana para seguir siendo titular en el equipo. Mirá que a Benedetto ya no lo quieren los compañeros, ya no lo quieren los hinchas, ya no lo quieren... ¿Qué compañeros? ¿Qué compañero no quiere Benedetto? Al menos Almendra y dos o tres más no lo quieren. Primero, Almendra no salió solamente por lo que hizo con Bataglia, salió porque creen sus compañeros que fue poco profesional y no una vez. Entonces, si vos decís que a un jugador no lo quieren, como Benedetto, decilo con nombre y apellido porque si no, parece que sos un especialista en desviar el foco. Yo acá traigo una noticia, chicos. Si ustedes quieren decir que acá no pasó nada, si quieren decir, porque ya no me lo dicen a mí, que soy su compañero, díganle a Benedetto a quién le apuntó con los perdedores porque ninguno de ustedes se dio cuenta. Yo les traigo la noticia y usted cuestiona la noticia. No, ¿quién está funcionando la noticia? Si no estamos diciendo que la noticia... Para Fava lo saca el negro Ibarra porque no le gustan los jugadores como Izquierdos... Pero, pero Don Martín, vos escuchás lo que querés. Vos trajiste una noticia, un conflicto... ¿Vos preguntás, Daniel? Daniel, yo te digo literalmente, yo no te cuestiono a vos con la información de San Lorenzo. Yo te doy la derecha. Vos créeme a mí que Ibarra lo sacó a Izquierdos por pedido del Consejo de Fútbol después de una reunión en donde volaron chispas. Si vos querés decir que le sacaran porque no le gusta como juega, decíselo a la gente, no hay problema. Y lo está diciendo. Si vos creés, Daniel, que la gente de Boca aplaude el cambio de Izquierdos, te invito a la cancha, el próximo partido de Boca de local, a ver qué pasa cuando la voz del estadio nombra a Izquierdos. A ver si lo aplauden o lo putean. Si vos creés que se juntaron solamente a hablar de Guita porque se va a salvo y hablas de Guita, no de Formas. Ahora hablas de Guita, no de Formas. Yo te digo que se reunieron porque Boca por primera vez en años, que yo no recuerdo cuándo, un plantel no iba a concentrar. La reunión fue por plata o por Formas? La reunión fue por, si querés, si querés, escuchá bien. Escuchalo, porque no es plata, es palabra incumplida. Cuando a vos te dicen quedate tranquilo que mañana está. Quedate tranquilo que mañana está. Quedate tranquilo que mañana está. Por ahí no te importa la plata. Lo que te importa es que no te voluden. ¿Lo escuchás? Martín, Martín, yo te digo una sola cosa porque esto ya lo viví en carne propia. cuando San Lorenzo, cuando San Lorenzo en la fatídica noche previa a Liga de Quito hizo lo mismo, se reunió con Tinelli, Ramón Díaz y todo por guita, sabés quiénes quedaron pegados y principalmente apuntados los jugadores. Entre ellos el popular amigo nuestro, Orión, con los jueguitos y Benedetto con el penal a las nubes. Listo. La foto de la eliminación es Orión con los jueguitos y Benedetto con el penal a la luna. Después vos decime lo que vos quieras, pero la gente se va a acordar del penal a la luna de Benedetto. Benedetto queda más retratado por este escándalo que el mismísimo Izquierdoz porque yo te doy... ¿Retratado en Izquierdoz? Yo concuerdo con Martín que Izquierdoz es alguien respetado en boca, respetado. Yo no sé si Benedetto sigue siendo respetado después lo del martes, ¿eh? Miren que lo que pasó en el martes deja huellas, deja secuelas y es un partido tan histórico para Benedetto como la final de Madrid donde pidió el cambio. A ver, para que quede claro porque tengo a Deleo y tengo que ir cumpliendo con un montón de cosas más. Para Arevalo y yo en esta me sumo a Arevalo, lo sacan porque se peleó con Riquelme. Para Daniel Fava que en esta no estás conmigo, sos buenito, cree que en las convicciones de Hugo Benjamín Ibarra que no le gusta a Izquierdoz como marcador central. Otras cosas, ojo. Bien, listo, digo, cada uno puede opinar lo que quiera.